Conjuntamente con el secretario Alejandro Cañedo, para ver qué vamos a hacer con los espacios que están aquí. Ustedes saben, aquí en este parque en especial, estaba lo de compra poblano. Sin embargo, por el tipo de productos que se venden, pues no era tan rentable para los vendedores, ¿no? Eran cosas muy especializadas que no compras todos los días. Entonces, estamos viendo la posibilidad de que estos sean utilizados para expendios, digamos, de comida, jugos, para la gente que viene aquí a correr. O sea, algo que puedan dar servicio a la gente que está en el parque. Y estas estructuras grandes que tenemos en este parque y en el parque de Amalucan, en Chapulco, ¿no? En Amalucan, la propuesta es que sea la mitad sea biblioteca y la mitad se pueda dar a un café o concesionar un café para que la gente pueda venir acá a sentarse a disfrutar.